Haciendo alusión a descripción del entorno, aquí por ejemplo vemos un colibrí, no sabemos que hablaban los tediobecanos, probablemente eran ploto náhuatl, pero este probablemente era alusión al lugar del colibrí, acá un totol, un pajarito, y así cada uno de estos elementos describían, daban nombre a los lugares, y podemos encontrar cierta relación con elementos de escritura colmeca, pero bueno, se adaptaron en este entorno, en este contexto de las culturas en el centro de México, en el altiplano central de nuestro país, México actualmente, muy bien, esta representa una imagen fonética, en la cual podemos ver al personaje, en la parte derecha, aquí está su tocado, aquí está su ojo, su rostro, y de su boca sale esta vírgula, y dentro de ella, aquí podemos ver diferentes símbolos, esto en composición, daban la palabra de este personaje, como habíamos comentado, esta escritura no se conoce, qué es lo que significa, no se ha encontrado todavía un sistema que permita darle sonido a estas imágenes, eso está en proceso, y también es importante tenerlo en cuenta, muchas veces esto no se conoce, el primer paso es conocerlo para invitar a la investigación, a conocer, a ahondar, y vamos a ver también más imágenes y donde poder consultar esta información, donde disfrutar de estas imágenes, que son tristemente poco conocidas, ya que lo que escuchamos de Tahuacán, prácticamente no lo que viene a nuestra mente son las imágenes imponentes de las pirámides, del sol y de la luna, pero hay, son imponentes, son impresionantes, pero también son estos detalles que con el largo periodo en el que fue abandonado, han sobrevivido, ¿no? Ahora bien, la escritura de Tahuacán no ha sido descifrada, y vamos a también hacer recorridos por este templo de la ventilla y otros más que vamos a conocer en un momento más, así que haciendo detalle, aquí podemos ver de mejor forma esta descripción, ¿no? Que comentábamos de la escritura fonética, donde podemos apreciar esta circunferencia, probablemente sea un chalchihuiti, este es una manera de un caracol, otro chalchihuiti, probablemente aquí viene expresada alguna oración, alguna expresión alusiva al acto de la fertilización de la tierra, ¿no? Lo cual también es bastante interesante, y como esta hay gran cantidad de símbolos que pues deben clasificarse, que deben organizarse y pues poco a poco, ¿no? Propiciar este desciframiento, ¿no? Hace falta que se encuentre esa piedra roseta, por así llamarla, que piedra roseta alude a esta piedra que se encontró en Egipto, en la cual había tres sistemas de escritura, los jeroglíficos egipcios, también había en griego, y en caracteres también latinos que permitieron hacer el desciframiento de los jeroglíficos en lo que corresponde a las culturas de Egipto. Hay estudios en Anáhuac, en Mesoamérica, sobre epigrafía, sobre simbolismo, primordialmente en las culturas mayas, es donde se ha dado un gran avance, se ha dado al interés, y ahora, por las circunstancias en Teotihuacán, está en ese proceso. En que identificamos otro personaje delineado, también extraído de uno de estos morales, en las cuales podemos apreciar cómo este es el rostro de nuestro personaje, cubierto con este atento con estas fauces, también de serpiente emplumada, que tiene sus cacles, sus zapatos, estas plumas, también que... y vemos que es un sacerdote, posee el chiquipili, que también representa el símbolo del ocho mil, como expresa a través de sus manos, las vírgulas con símbolos que suben aquí, ya es más compleja, bueno, es más larga la expresión, la comparación de la anterior, y hacia el interior, perdón, hacia la parte inferior, riega y desborda esta fertilidad. Entonces, en este acto de expresarse y de agradecer con el presecuán, lo divino, pues también lo hace material y rigar esa fertilidad. Estas representaciones son comunes en las que se han descubierto en estos recintos como Atetelco. Aquí podemos ver otra, en la cual también podemos identificar estas huellas en la parte inferior, y después otro personaje también, con otro tocado, haciendo también su expresión, aquí vemos que sale de la boca, hacia la parte superior, hacia el topán y también fluyen, ¿no? Hacia la parte inferior. Por otro lado, aquí vemos otra imagen, ¿no? En la que identificamos esta escritura logográfica, también, ¿no? Con otros carácteres, ¿no? Nada más para tener esa referencia logográfica, está en la alusión a estos logos, y así le llamamos, con esta fonética, ¿no? Donde la imagen se hace sonido. Ahora bien, vamos a identificar estas representaciones y vamos a ver la importancia de las mismas, ¿no? Póngale mucha atención, porque vamos a ver quién es este personaje. Vemos, en este caso, también algo común, Mike, mano, emblema de la creación, como se desarrolló en Teotihuacá. Aquí identificamos otra vez este personaje con su tocado también desplegado de forma lineal, para verlo de forma completa, y de sus manos brota esta fertilidad, y brotan también estos símbolos de escritura fonética. con contenido que aún no se conoce. Vemos, en la parte inferior, estas fauces, así denominamos, ¿no? Y, como también en su pectoral, lleva estos quincuns. Ahora, si hacemos, hay un simbolismo aquí fácil, de aquí podríamos tardarnos una hora, de verdad, de explicarla, pero, pues, vamos a seguir con nuestro recorrido de aquí, de tomar. Este es el trazo, este es el pigmento. Vaya que cambia, ¿no? Y es un milagro, prácticamente, que esta, de esta pintura mural, haya sobrevivido a nuestras épocas. Así que, aquí podemos dimensionar y llegar a comprender esta dimensión del color. Por otro lado, seguimos apreciando estas manos, estas huellas, cuatro, y cómo se desarrolla, ¿no? En este abanico, que sí le denominamos, ¿no? A partir de este punto y su progresión. Por otro lado, aquí vemos otras manos, también, que cargan y que enlazan, ¿no? Estos símbolos, se refiere también con esta característica de fluidez. Y aquí se tomó para tener en cuenta, ¿no? Estas proporciones. Ahora bien, aquí podemos apreciar una de las mejores, bueno, de preservaciones que se han hecho, que se han hallado de un sacerdote, también, de la Sepia del Templo Humano. Podemos apreciar el tocado. Este ya es una perspectiva, bueno, una visión lateral. Con su pezacopili, su atuendo, tradición de sus zapatos, igual, expresando por sus manos esta escritura fonética, y también derramando la fertilidad hacia estos flujos en la parte inferior. Y tiene su bolsa, su shikipili, aquí. También lo que nos habla, ¿no? De la importancia de este personaje, ¿no? La mano, pues, tiene este simbolismo antiquísimo, como lo viene a ser en las representaciones de pintura, pinturas rupestres, muy antiguas también. Y en Teotihuacán se le dio justamente esta dimensión, ¿no? La mano como, con su poder creador, con su poder sanador, preparador. Las manos de Xolo también simbolizan este trabajo de la conciencia, ¿cómo? Pues lo vamos a ver. Vamos también a ver en unos momentos unos videos que nos van a comentar sobre estas franjas, y con estas características, pongan atención. Y aquí apreciamos esta exposición, ¿no? También de las manos derramando esta sustancia conecta. Otra más, en la que inclusive, pues, podemos ver que de este interior, suye este perro, ¿no? Este Xolo, así denominado. Otra más, con esta herencia, perdón, que en su cabeza también posee esta mano. Y también estas otras representaciones, ¿no? Maya en este caso también. Interesante apreciar la mano, está en el bastón, así que le llamamos. Y también parece que guarda su chiquipide en este personaje. Muy interesante, ¿no? La relación universalmente, las manos han sido representadas, ¿no? Por su poder y este simbolismo. Lo interesante también es que apreciamos que las manos de la Madre Tierra representan los ciclos creativos. A la izquierda vemos la imagen de estas manos de Tihuacán, ¿no? Y a la derecha estas manos de la ecuátrica de Cultura Mexica. Alrededor de 800 años después, ese simbolismo permaneció. Estas son las manos de Tihuacán. Interesante, aquí hay un grifo chiquip del tiempo, también con plumas, tiempo precioso, los ciclos divinos. Las manos de la Madre Tierra, ¿no? Con estas franjas, con este esquema también muy interesante. En la imagen del Cuatlicue, podemos igual apreciar estas manos de transformación y los ciclos también representados por estas serpientes. La mano también representa a los mensajeros de la serpiente emplumada. Ahora veremos en detalle cómo estas manos guardan un papel importante en la representación. Vemos la cara, el rostro y de ahí cómo fluye esta representación. La mano también muestra esta aptitud de adaptarse para representar este establecimiento, esta acción. Aquí podemos identificar con claridad cómo esta mano, inclusive se aprecia con detalle sus uñas, guardan estas proporciones en un hermoso diseño que se encuentra en la parte inferior. Interesante. Esta es una pieza que nos muestra estas maquetas, también bastante hermosas, donde están estos personajes en esta casita y las manos en la parte superior. Estas son imágenes simbólicas, no es de que les cortaran las manos y las pusieran ahí. Es importante también tenerlo en cuenta. Así como las manos también con los pies guardaban esta relación simbólica y podemos saber qué conexión tienen con esto. La huella representa el ciclo de Quetzalcóatl y da nombre a sus voceros. Esto que representa, pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver si esta herencia que hay, Teotihuacán, de la información de la cultura de la ciencia olmeca, así denominada, es curioso, ¿no? Ni los olmecas, los teotihuacanes se llamaban así. Sin embargo, lo que tuvieran...